hola feliz día mi nombre es carmen alicia zanabria de chef 360 grados una vez más agradeciendo a nuestro programa sabor en casa la invitación que me hacen nos pueden ver a través del canal hogar tepe estamos en las instalaciones a las cuales volvemos a agradecer de las personas de real barril en un saquen por permitirnos su cocina para llevarles a ustedes unas ricas recetas de batidos saludables comenzamos con los ingredientes de nuestros batidos bueno las propiedades de nuestro batido al que yo llamo verde que te quiero verde son increíbles porque le aportan a nuestro organismo una cantidad de propiedades y de beneficios tenemos la miel pura que ya habíamos hablado los beneficios la miel es antringente cicatrizante suavizante no sólo del organismo por dentro sino por fuera tenemos estas fresas espectaculares que ayudan a subir en la hemoglobina y nuestras defensas y luego tenemos tanto la espinaca con el perejil que nos aportan la espinaca fibra y el perejil es un diurético y por último tenemos los cristales de sábila los ingredientes de este batido es uno de los ingredientes uno de los batidos que a mí más me gustan porque luego que vienes de el batido donde te controlan los triglicéridos después venimos con el segundo batido que es el de piña con pepino este tercer batido que aporta todo lo que hemos ido de digamos desalojando de nuestro organismo con este batido vamos a repotenciar nuestro organismo este yo lo recomiendo que se tome dos veces a la semana si tenemos las defensas bajas verdad sino una vez a la semana es suficiente con ingerir este batido entonces vamos a la preparación de este batido igualmente cuatro deditos de agua son suficientes colocamos a mí me encanta hacerlo con cuatro fresitas porque le aporta un sabor extraordinario luego tenemos mientras más espinaca mejor entonces yo generalmente colocó unas cuatro o cinco hojas de espinaca dependiendo del tamaño de cada uno un manojo de perejil liso y por último no perdón el último en la miel colocamos nuestro cristal de sábila y por último la miel con una cucharita de miel o una cucharada es suficiente porque ya con la fresa le estamos aportando un dulzor a este batido extraordinario regresamos entonces a nuestra licuadora perfecto entonces la densidad como siempre les digo va a depender de nuestro paladar y entonces bueno acá tenemos nuestro batido al que yo llamo verde que te quiero verde bueno terminamos con nuestro batido el día de hoy les recuerdo mi nombre es carmen alicia cenabria de chef 360 grados me pueden conseguir en las redes sociales arroba chef 360 grados en instagram y en facebook con el mismo nombre chef 360 grados agradeciendo a sabor en casa una vez más la oportunidad que me brindan de estar acá con ustedes haciéndoles llegar lo mejor de mi receta lo mejor de mi pasión que es cocinar agradecemos también a las personas de real barril en un saquer por prestarnos esta locación y su hermosa cocina para llegar a ustedes a través de ellos feliz día